Sebastián Yatra revela que tiene que cuidar su salud yendo a terapias. Muy buenas a todos, mi nombre es Jarto. Sebastián Yatra es uno de los cantantes y compositores de balada y pop latino más destacados de todo su país, ya que a sus 26 años ha logrado consolidarse como de los artistas más escuchados en toda plataforma digital, ya sea Spotify, iTunes, Google, etc, etc. Pues a pesar que algunos fans creen que los artistas tienen vidas perfectas, esto por lo que se ve a través de redes sociales y porque generalmente suelen verse muy felices. Sin embargo, muchos famosos han sorprendido a bastantes personas, confesando que sufren de depresión o que por diferentes motivos han estado en terapia psicológica. El cantante de Medellín, Colombia revelaría hace un par de días que para cuidar su salud mental está yendo a terapias cada cierto tiempo, ya que según dijo en entrevista con el portal español ABC, todo comenzaría en 2021, pero para ser más precisos en plena pandemia, cuando empezaría toda esta para ser más exactos, ya que el cantante relataría que cuando vivió algunos momentos sumamente difíciles, se prepararía para ir a terapia. El año pasado fue el año emocionalmente más complicado para mí, me hizo cuestionarme muchas cosas, en todos los sentidos, y decidí comenzar a ir a terapia después de 26 años de vida, lo cual ha sido de las mejores decisiones y más importantes que he tomado nunca. También empecé a hacer yoga para conocer mi mundo interior, y empezar un camino hermoso en búsqueda interna, en lo cual aprendí que hay magia en el interior de cada ser humano. De igual manera, Sebastián Yada revelaría que está trabajando y disfrutar cada vez, cada momento de su vida, sea bueno o sea malo. Cuando estamos felices, estamos preocupados pensando que cuando se acabará, y cuando estamos tristes, queremos que acabe cuanto antes. Lo que hay que hacer es aprender de ambas, para reconciliarse con uno mismo, hay que saborear la vida, porque cada momento que vives no volverá a repetirse nunca. A mí me ayuda a escribir canciones para plasmarlos, compartiría el cantante. Cabe mencionar que el artista paisa, presentará su más reciente producción escográfica llamada Dharma, el próximo 15 de octubre en la Macarena en Metichín, Colombia, y el mismo 28 de octubre, en el Movistar Arena en Bogotá. De esta manera empezando su Dharma Tour, un tour que el cantante está sumamente emocionado por empezar. Keiko claramente no se quedará en Colombia, ya que también visitará Argentina y México, además de diferentes países más. Sin embargo, algo bastante curioso de esta misma promoción, es que el cantante a través de Stories de Instagram, en la última promoción quedaría para México. Sin querer, al estar moviendo sus propias manos, se golpearía la nariz. Claramente el cantante no terminaría el video para grabar uno nuevo, sino simplemente continuaría con el mismo sobándose la nariz, aunque claramente bastante adolorido. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Sabías que Sebastián Yatra va a terapias para superar su salud mental? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él, ya sea en su carrera artística o también acerca de su vida privada. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con el artista paisa. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete de una vez y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.